Muy buenas tardes compañeros y a ustedes que nos acompañan desde casa. Si usted circula habitualmente por el sector de Taras de Cartago, ármese de paciencia. Pues a partir de este jueves 6 de julio realizará un nuevo desvío con el afán de trabajar en la colocación de la tubería. Y como pueden ver en imágenes, ya este desvío pasa a la factura a los conductores que transitan por aquí habitualmente. Les contamos todos los detalles de estos trabajos que se realizan a continuación. Las labores se desarrollarán específicamente al costado de Lumaca. Bueno, los nuevos trabajos a desarrollar van a disminuir de dos a un carril por sentido. La vía, esto siempre es estresante y genera inconvenientes a los que transitan por ahí, y particularmente en horas pico, donde la cantidad de vehículos es mucho más importante. Conductores que llenan su tanque hasta dos veces por semana, o comerciantes que no han recibido ingresos en un año por esos trabajos. Esta es la realidad que viven los vecinos de esta zona. Conversamos con algunos de ellos. Son miles los conductores que utilizan esta ruta, por motivos comerciales, de vivienda o incluso de paseo. Todos los días a diario, sí, estamos pasando por acá y esto es un calvario siempre, ¿verdad? Ya no sabemos ni qué hacer y todavía se presentan emergencias como la de esta madrugada, ¿verdad? Y todavía nos pegamos más. Ya esto es imposible. Más tiempo y más combustible. Más tiempo, más combustible, ya en las citas para hacer las entregas tiene que salir uno con muchísimo más tiempo de lo acostumbrado para poder llegar y cumplir con las citas de entrega. ¿Cuánto tiempo más está teniendo que invertir? Una hora, hora y media, lamentablemente. ¿Y en combustible? Como dos tanques a la semana. Antes hacía un tanque. Ahora estoy haciendo dos tanques con un carro que casi no consume. Don Rigoberto es uno de los vecinos afectados por los trabajos que parecen no avanzar. Ya y prácticamente estos trabajos, desde el momento en que cerraron la carretera al frente de mi negocio, me cerraron el negocio. ¿Ha tratado de hablar con las autoridades usted? Ellos no informan en nada. Fui a la municipalidad para que me congelaran la patente y me dijeron que no, que si quería la retirara y después si ellos querían me la daban de nuevo, con todos los trámites de rigor. ¿Cómo le ha impactado a usted entonces esto? Prácticamente yo tengo un año de no percibir entradas económicas. Solo gastos he tenido. Se estima que el 20 de julio se podría requerir un nuevo desvío a raíz de la colocación de tuberías. Ya están entonces avisados. A partir de este jueves se realiza el desvío y se extenderá por un total de tres semanas para que tomen las previsiones del caso si planea viajar por esta zona. Esta es toda la información que tenemos de momento desde la zona de Taras. Este fue un reporte de María Jesús Rodríguez y Roberto Chávez para NS11.